Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un poco el tema de las plataformas de distribución de vídeos, o sea, las plataformas de alojamiento. Cuando empecé a hacer vídeos, claro, era bastante obvio. Era el confinamiento y lo primero que se me vino a la cabeza, obviamente, YouTube. ¿Por qué? Pues, ¿quién no lo conoce? Principalmente. De todas maneras, si echas un vistazo a lo que hay, resulta que hay bastante, bastante más. Y lo que vamos a ver hoy es una pequeña comparativa entre YouTube, por un lado, y la plataforma LBYY, por otro. Para empezar, ¿en qué se diferencian en el nivel fundamental? Pues, eso es ya el gran argumento a favor del videoball. YouTube, al fin y al cabo, no es una plataforma de alojamiento de vídeos. A nivel de empresa, no es ni más ni menos que una agencia de publicidad. Por otro lado, LBYY es una comunidad de creadores, y, por lo tanto, bastante mejor en cuanto a, principalmente, la privacidad. LBYY sigue, en el fondo, la filosofía de Linux. Free as in freedom. Pues, vamos a echar un pequeño vistazo a ambas plataformas ahora. Estoy aquí en LBYY, en el canal de Gartner Bryant, de Linux Gamer, que es un YouTuber que hace mogollón, mogollón de vídeos sobre, pues, ordenadores, especialmente Linux. Y aquí, se puede modificar aquí, otra vez. Entonces, si nos fijamos un momento en lo que hay en cuanto a este tema, precisamente, Linux, ya veis, en este ámbito Linux hay millones, millones y millones de vídeos. Por otro lado, si nos fijamos, por ejemplo, aquí en inglés, ya vemos el primer problema que tiene la plataforma de LBYY. Hay menos, bastante menos. Y, si además nos fijamos en qué hay, pues, mogollón de esos recursos que ya están hechos en LBYY son más bien libros, especialmente, como veis aquí, mucho, mucho Corán en inglés, Machiavelli, lo que sea. Nos fijamos en gramática, que es otro gran tema para mí. Y, sí, hay bastante, pero, si hacéis la misma búsqueda en YouTube, vais a encontrar bastante más. Education, y, en español, educación, otra vez, lo mismo. ¿Por qué? Pues, la comunidad LBYY es bastante más pequeña que esos millones y millones de contribuidores que tiene YouTube. De todas maneras, si os fijáis en, otra vez, los dos canales, ahí, déjame buscarlo otra vez, aquí está, el tag, nos vamos al canal. Si comparáis esto con esto, pues, en cuanto a navegabilidad, no hay gran diferencia. Yo diría hasta que LBYY tiene mejor pinta. Aquí tenemos la búsqueda. Aquí la tenemos aquí. Bueno. Claro, ya he dicho, en cuanto a popularidad, REACH, o simplemente multitud de gente que lo conoce, YouTube gana. Próxima, en cuanto al contenido, diría yo que tantísimo depende de los contribuidores, de los creadores, que no diría que hay gran diferencia en unas plataformas como tal. Próxima gran cosa. Esto es súper importante, diría yo. El tema de la publicidad. El tema de la publicidad. Ya he dicho, en YouTube, YouTube es ni más ni menos que una agencia de publicidad. Y eso se nota un montón. En YouTube tenemos todos esos, toda esa publicidad que ya conocéis de sobra. Y lo peor de eso es que, a no ser que explícitamente, digamos que no lo queremos, YouTube funciona mediante la publicidad personalizada. No es tan extremo con los vídeos hechos para niños, ya no, solía ser diferente, pero, la publicidad siempre está allí. En LBY, la publicidad solo existe si la quieres explícitamente. O simplemente no hay, o es opcional. Claro, ¿cómo se financia esta plataforma? De manera muy diferente. Tenemos aquí esto. Esto es los créditos. Podemos comprar créditos directamente al crear un canal. Tenemos un crédito. Podemos comprar más. Cada vídeo que pongamos, cada cosa que hagamos, siempre, pues, cuesta algo. De todas maneras, eso no se paga. Son depósitos. Y, como dije, ya para empezar, tenemos un crédito para empezar. Ya me he gastado algo de ello, pero bien. Ok. Ahora, a la hora de ganar dinero con los vídeos, cuando en YouTube tienes la publi, y, bueno, luego puedes agregar cosas como Patreon. en el DIY funciona mediante propinas y varias otras cosas que ahora creo que esos detalles no los necesitamos. volvemos un momento a mi canal aquí y voy a abrir uno de los vídeos que he subido. Por alguna razón, ahora no quiere. No quiere. Ese tampoco quiere. y bueno, ¿por qué? No lo sé. Ahora sí está cargando. Ok. De vez en cuando tenemos al parecer esto que no necesariamente siempre funcione tan bien el tema de la navegación. De todas maneras, si lo abro ahora en una pestaña aparte, sí funciona bastante bien. Está cargando, 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 cargando. Me da la impresión de que funciona algo más lento. Ahora mismo no estoy grabando el sonido. Sí. Sí, aquí con los auriculares funciona mejor. Esto lo que veis aquí que ahora se está cargando por alguna razón no se está produciendo o reproduciendo de la manera que debería. Esto parece ser un problema de los vídeos nuevos. Este no lleva más de media hora en el canal. Creo que todavía se está convirtiendo y bien funciona de todas maneras. Y... Bueno. Aquí esta es la manera de compartir los vídeos. Podemos compartir mediante el enlace. Podemos compartir mediante un iframe producido automáticamente. Y las plataformas sociales de toda la vida. En YouTube creo que ya lo conocéis todos. Voy a abrir el mismo vídeo. Clic derecho. Copiar la URL. Copiar el código del iframe. También tenemos esto. Creo que ya lo conocéis de sobra. Ahí. Bueno. Los tilts no siempre funcionan muy bien. Ok. Bien. Así que esto funciona prácticamente igual. Con una gran excepción. Y esa es una excepción que me parece sumamente importante. Yo trabajo mucho con Excel Learning. Que quizás lo conocéis. Es un programa de creación de materiales interactivos. Lo que pasa es que... Excel Learning y varias... Varios iDevices que tiene dentro. Sí permiten trabajar directamente con YouTube. O la biblioteca de... Mediateca de Madrid. Pero no funcionan con el DIY. Esto... Quizás cambie pronto. Espero que así sea. De todas maneras... Por el momento... Es YouTube o nada. Bueno. Espero que cambie. Analítica. Bien. Yo no soy muy amigo de la analítica. ¿Por qué? Pues... Mis vídeos principalmente se dirigen a los menores de edad. No quiero los datos. Lo que quiero es que... Respondan a las tareas que mando con el vídeo. Ni más ni menos. Sí me gusta tener aquí... Las vistas. Los likes. Pero más no quiero. Si te metes en la analítica de YouTube... La multitud de... Datos que colecciona... Pues... A mí me resulta más bien problemático... Tener tantos datos. Claro. Yo soy yo... Y en mi caso no se trata de vender algo a la gente. Yo no quiero hacer dinero con mi canal. Y hasta... Si quisiera hacer dinero con él... No lo quiero hacer mediante la public... Sino mediante... Bueno... Quizás alguien me dé algo por ello. Ah... En... 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 En el caso de, Querer... Hacer videos... Con el fin... Explícito de... Ganar dinero... Eso puede ser un poco problemático, quizás... De todas maneras, para fines educativos... Yo prefiero... La manera de hacerlo de... el día de hoy. Ok, pues esto es lo más importante que debería poner aquí, que debería decir. Ya hemos prácticamente terminado. La única cosa que sí todavía hay que decir es que, claro, como estamos trabajando con menores de edad, con niños principalmente, el factor de si ya lo conocen o no es muy importante. Todo el mundo conoce YouTube. Sí, es lo primero que te viene a la cabeza cuando estás pensando en vídeos en línea. El DIY está creciendo, está creciendo bastante rápido estos días. De todas maneras, los niños todavía no lo conocen. Es un poco como el tema Telegram versus Whatsapp. Whatsapp lo conocen los niños, Telegram es más bien para adultos. Lo mismo con LVY versus YouTube, que es una pena. Es una pena. Solo he empezado a explorar el tema LVY, pero me resulta bastante prometedor. Pues yo diría que gana el DIY, con la excepción de que sí. Nuestros nativos digitales, que ya lo conocemos, suelen ser más bien analfabetos digitales, por muy duro que suena, pues, con ellos puede que todavía gane por momento YouTube. De todas maneras, veremos a ver. Creo que hay que experimentar un poco y también esperar a que programas como Excel Learning también permitan en devices como el Quest, el Video Quest, trabajar con LVY. Esto por ahora y gracias por ver y nos vemos. ¡Hasta luego!